Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ticuán del Buenca Kemi. Bueno, vamos a resolver este ejercicio de la derivada de epsilon. Nos dan esta función y, lo mismo que decir f de x igual a epsilon elevado a seno cuadrado de x, ¿ok? Entonces, para poder resolver este ejercicio, lo primero que debemos analizar es la fórmula de la derivada de epsilon. Bueno, si tenemos, en este caso, esta función f de x igual a epsilon elevado a la y, donde y es una función de x, que podría ser, en este caso, y igual a seno de x, coseno de x, o cualquier función que esté, en este caso, en términos de x. Puede ser x al cuadrado más 2, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, si derivamos, f prima de x va a ser igual a qué? A la derivada de esta función, o sea, del exponente de epsilon, y multiplicada por la misma función epsilon, ¿ok? Entonces, básicamente, acá vamos a tener lo siguiente, y prima va a ser igual a qué? Vamos a tener, entonces, la derivada de seno cuadrado de x, esto multiplicado, en este caso, por la misma función epsilon, epsilon elevado a seno cuadrado de x, ¿correcto? Recordemos que la derivada de seno, en este caso, va a ser coseno de x. Además, la fórmula general de la derivada, en este caso, la derivada de x elevado a la n, con respecto a x, va a ser igual a qué? Bajamos el exponente abajo a multiplicar a la base, y a este exponente restamos menos 1, ¿ok? Entonces, tendríamos y prima, igual, en este caso, dos veces seno de x, por la derivada del seno, que sería coseno de x, ¿ok? Y multiplicado por epsilon elevado a seno cuadrado de x, ¿correcto? Para esta expresión, vamos a recordar una de las propiedades de razones trigonométricas, en este caso, del ángulo doble. Si yo tengo dos veces, en este caso, seno de x multiplicado por coseno de x, justamente lo que tenemos acá, esto es el seno del ángulo doble. Entonces, vamos a tener acá lo siguiente, y prima, igual, en este caso, tendríamos seno del ángulo doble, seno de 2x, y multiplicado por epsilon elevado a seno cuadrado de x. Básicamente, esta vendría a ser nuestra respuesta. ¿Ok, chicos? Así es sencillo. Si se han dado cuenta, es muy sencillito, solo es cuestión de recordar algunas propiedades fundamentales de la derivada y nada más, ¿vale? Espero que les haya sido de útil, si es así, compártanle like y lo más importante, suscríbanse.